Es un esfuerzo que se hace hoy día a través de la ley. Desde hace algunos años muchos municipios lo han hecho, pero porque tenían recursos disponibles para aquello. Aquí lo que hace la ley es decirle a los municipios, ustedes en la fase de la licitación tienen que incluir como criterio de ponderación la mejor renta de los trabajadores, la mantención del lugar de trabajo y también del vestuario, ropa de trabajo, ropa de abrigo, botas, zapatos, guantes, que no es lo mismo trabajar reconectando la basura en ciudades como la nuestra, en Punta Arena, Bajo Cero o en La Serena, obviamente que la ropa tiene que irse adecuando al territorio y no enchecarle el mismo traje amarillo desde Arica hasta Cabo de Horno. Y esto lo hace la ley, la ley obliga entonces a asumir estos criterios al momento de licitar. El debe de la ley a mi juicio es que falta aquí el aporte que debiera hacer el Estado y el Estado decirle a través de la subterra a los municipios, señores, aquí hay un aumento del fondo común municipal del 1, del 2, del 3% que permita absorber este mayor costo porque mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en el sistema de recolección de áreas verdes, de basura o de áreas verdes significa un mayor precio y ese mayor precio lo va a tener que pagar el municipio recargando su presupuesto. Entonces siempre hemos querido que cuando se toman estas medidas que son muy justas, muy necesarias, el Ejecutivo asuma la responsabilidad de poner los fondos necesarios para poderlo hacer real, este aporte. Lo mismo que discutíamos hace poquitos días atrás con la ley de mascotas. No se le puede aumentar la carga pública a los municipios y decirles háganlo con la plata que ya tienen porque es la plata que realmente no tienen.